Chicos, antes de comenzar con el video les quería recomendar esta página llamada Temu, que la verdad estoy súper sorprendido porque pedí muchísimas, muchísimas cosas y me salió bien barato, me salió baratísimo, baratísimo y si ustedes ponen el descuento que está en la descripción o anclado en los comentarios, mucho más, no, eso le va a salir casi gratis, literal así que le vamos a enseñar algunas cositas que yo acabo de pedir para que ustedes guachen la calidad y lo que no, si ustedes vieran, miren lo primero que me pedí fue una maquinita para cortar el, como cortar el pelo o hacerte como la línea, la ceja, me voy a rasurar la barra que me cargo mucha hasta con decirles que ya la calé, me hice la ceja pero me la hice toda mal, no hombre, ni para eso sirvo te puedes poner, como son varias cosas que se le pone aquí para que corte diferente el pelo como la 1, 2, 3, algo así, no sé bien también me llegó esta cosita que la verdad, uy, está súper epicarda, miren ya voy a poder hacer directos en la iPad con esto no me acuerdo cómo se llama pero con esto ya voy a poder hacer directos en la iPad para jugar con todos ustedes, uy, si superas hasta lo que me pedí, me pedí uy, es que para andar en la casa es una chulada, mira, mira, mira nomás me pedí hasta unos tenis, eh, la calidad súper bien no, la verdad que me gustaron, me gustan estos tenis porque para la casa están como que cómodos no digan, ah, un par, no, me llegó un parecito, compa, me llegó un parecito y tenemos muchísimas más cosas aquí que miren, esta cosa me sorprendió me sorprendió, es como un ventilador, un mini ventilador y miren, aquí aparece un botoncito que no sé si se alcance a ver la apretas, te empieza a dar aire, ahí empieza a dar vuelta pero la apretas otras dos veces más wey, no, y luego más que aquí está haciendo un calorón pero calorón miren, le vamos a enseñar otra cosita que esto, esto fue una de las cosas que más me gustó también esta, la maquinita miren, esto ya viene siendo como para las camionetas uno que maneje o trabaje de Uber y ocupe el celular mira, esta cosa es como para que se peguen los vidrios en cualquier cosa, no sé bien de eso y aquí no sé cómo se pega pero aquí ya pones tu celular y está pegado y puedes ver cualquier cosa para dónde tienes que ir y todo eso a ver, qué más le podemos enseñar por aquí miren, hasta me pedí no es que ahí en esa tienda hay de todo literal, descarguense, lampíense todo lo que ustedes quieran que la saliera súper barato hasta una memoria que viene siendo como para celular, creo computadora o muchas cosas vienen dos vienen dos, creo que para computadora, cámara, yo que sé de todo, celular, iPad y pues hay muchísimas cosas más que se las podría enseñar pero para no durar tanto así que pues bueno les recomiendo demasiado esa página para que la descarguen y como ya saben en la descripción o anclado en los comentarios está el código de descuento que le va a salir súper baratísimo así que ahora sí comencemos con el video bienvenidos mis poetas a un nuevo video de hoy no es de Free Fire ayer hoy es de reaccionando a la nueva música de Dejaú bueno nueva, nueva no porque la subió hace dos semanas la vamos a reaccionar voy a decir qué tal me pareció cuánto le le calificamos y todo eso porque Dejaú se nos hizo un cantante se nos hizo un cantante aparte de que es el rey de la M10 cantante qué más qué más no hombre así que pues vamos a reaccionar a la música del Dejaú si quieren más videos así o que reaccione a varias músicas otra música es su cantante favorita porque yo no escucho músicas este la verdad mucho me dicen cuál es tu música favorita no escucho yo músicas cualquier música que escuche se me puede hacer chida pero no escucha o música no soy de los que escuchan música así que pues díganme en los comentarios qué música o a qué persona quieren que le reaccionemos ahora sí que nada todos dejando su like suscribiéndose y activando la campanita y pues vamos a reaccionarla a ver ahora sí ya estamos en el canal del Dejaú el rey de la M10 amarillo lo plátanos uy esto se la tenemos que dedicar a la personita que pega todo pecho qué nombre ni porque le pases unos archivos te va a pegar rojos así que pues bueno la reaccionamos en 3 2 1 ahí está uy venden plátanos pa ah no mentira güey está súper chido eso empezó empezó chido amarillo lo plátano amarillo lo plátano amarillo que tú pegas amarillo lo plátano amarillo que tú pegas güey empezaron demasiado fuerte qué pedo la moto güey no sé no sé si sepan pero yo soy demasiado fan de las motos en serio literal bueno 99% motos 1% carros bueno no sé pero yo prefiero las motos los carros se me hacen chidos pero prefiero más las motos así que pues no les voy a mentir a ver la moto empezamos chido empezamos chido uy natalitos promociona los carros uy el rey de la emotiza insana neta uy el i2 me gusta como baila lelidós me gusta como baila lelidós en las chiquitas 100% motivado eh oh ok el rey eh de yaburratero no de yaburratero vas pa la carcel pa luego fíjate a quien le robas el banano na hombre de yabur ay pro rétalo a pvp si te no no pasa nada que tu le robes tu rétalo a pvp humillatelo uy uy no se pero le voy a poner tantas veces pause pero pero mira mira nomas este el hijo de de yabur wey tiene la voz bien chida perro me gusta cuando cuando canta algo dice una frasecita y se repite como varias veces se escucha perro yeren guachen 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 a ver a ver tiene la voz chida eh vendiendo puros plátanos ir a una moto se compraron a huevo interesante de yabur de yabur de yabur a quien le dedicas esa música no será no será de casualidad porque puro amarillos me quieres decir algo que hasta las patas peo amarillo y esa barba y la barba y el bigote la barba y el bigote del hijo de de yabur bueno obviamente es pintada pero mira a ver donde esta no se vio ah ir a ir a ir a ir ay lo grabamos con la boca abierta perdóname la vida pero ahí esta la barbita y el bigote uy uy quiere conquistar a las ladies voy a hacer como el meme yo también nos acercamos tantito no no se ve esperame esperame ahí esta no tengo bigote no tengo bigote uy el paso del bo aparte de que pegas una amarilliza ni esperando tiros lo pegas a la cabeza negra váñase váñase uy uy ahí todos ahí todos se les trabo el disco a todos literal al soldado a todos se les trabo el disco uy músculo músculo me quiere ratar a pvp o que vengase el rey de los pasos yo les cuento que ya vieron este video pero voy a subir un videito que literal llevo como un día o dos días no me acuerdo bien jugando en pc dos días jugando en pc literal sensi mi sensi esta loacker la neta en pc vengo loacker así que pues imagínate estaría chido obviamente no le voy a dar la talla en pc dos días obviamente pero imagínate pvp de yabu contra mi en pc me humillaría pero estaría chido le quiero demostrar no me regalo mucho como la ipad y si te vengo dando tus buenos tiritos así que de yabu yo sé que me tienes miedito pa que esa canción esa canción más bien yo te la dedico a ti no me tiran todos tranquilo tranquilo la mini rosalía la mini rosalía ángel fire uy uy a la a la bestia a la bestia literal está super pegajosa así que bueno ya ustedes saben todos dejando su like suscribiéndose y activando la campanita si les gustó este esta video reacción así que chau chau en cortinas pa en cortinas cu 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 ahí voy que te pega Mario lo plato chau Gracias por ver el video.